¿Qué es la gastronomía? Te agradezco que hayas venido, sobre todo. Me hubiera gustado que hubieras venido antes, pero bueno, lo bueno se hace esperar. Estamos aquí y te lo agradezco mucho. Y nada, el maridaje es un... vamos a hacer un cena maridaje con bodega Marguerite Terán en colaboración. Ella va a poner los vinos, nosotros vamos a poner los platos. Cada vino va a llegar un plato relacionado. Vamos a pasar de crianza seguramente con un pescado algo más ligerito y vamos a ir subiendo hasta el premium con nuestra estrella, que es el chuletón de rubia vaca gallega. Y creo que hemos hecho un menú que va a dar a todo el mundo y que espero que vengáis y que lo podéis probar y seguro que os va a gustar. Entonces vamos a tener que decir muchas veces ahí en el espacio de nuestro radio audiente, que son muchos, cada vez más y nos agrada esta noticia. Y vamos a recordar que es el próximo día, 6 de octubre? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche hay que reservar porque es aforo limitado. ¿Para cuántas personas has hecho este maridaje? El máximo que queremos hacer es, para hacer las cosas bien y que salga todo perfecto, es 40 o 50 personas. Con eso ya, suficiente para atenderla. Sí, esperemos hacer poquito, pero bueno, que todo el mundo coma bien, que todo salga a su tiempo y que todo el mundo disfrute de un buen vino con una buena carne y con unos platos de entrada. ¿Para reservar directamente aquí al restaurante o también tienes una página donde se puede hacer la reserva? ¿Cómo podemos reservar? Pueden reservar a través de la página web, es www.labrasadalberto.com o .es. Por el Facebook también pueden reservar o mi teléfono personal, es el 636-19-2738. Bueno, ya que estamos aquí, que se hace un balance de cómo ha sido el verano aquí en Estepona, en la Brasa de Alberto. ¿Cómo ha sido el verano, Ángel? Y bueno, ¿qué tipo de clientela la que más has tenido? ¿Nacional, internacional, de qué países? La verdad que ha sido un verano espectacular. Ha sido el mejor verano desde, ya hemos 10 años abiertos, este ha sido con diferencia el mejor verano. Bueno, Estepona está en auge, eso se nota, el pueblo está muy bonito, la verdad es que lo están haciendo bien las cosas y se nota mucho. Ha habido mucha afluencia, ha habido casi de todo, como te voy a decir, ha habido mucho inglés, ha habido muchísimo francés, cosa que otros años no se ha visto mucho. Por desgracia yo creo que el tema de los atentados es una desgracia, pero a nosotros nos ha beneficiado. Y luego ha habido muchísimo turismo nacional, pero un turismo muy bueno, de muy buen nivel y la verdad es que ha sido un verano increíble, o sea, increíble. Que nos ha beneficiado hasta el viento que hizo, todo el levante que hizo en agosto, que muchos no podían ir para Marruecos, se tenían que quedar aquí, sí o sí, o sea, que nos ha beneficiado todo. Y luego, hombre, yo siento mucho por la gente que viene de vacaciones, pero sí, verdad, que estos días que no hace tan buen día de playa, la gente en vez de irse a la playa viene a comer al restaurante y eso a nosotros nos beneficia. Ha sido un verano redondo, yo creo que ha sido un verano inmejorable. Y ahora ya que ha empezado el otoño y ya incluso el mes de ya estival ya ha finalizado y ya centramos en octubre, prácticamente, no sé si has cambiado la carta, va a haber algunos cambios ya más otoñales. Sí, ahora como todos los otoños, aparte de que vamos a permanecer cerrados del 17 al día 3, vamos a hacer una pequeña reforma, vamos a intentar mejorar un poco las instalaciones. Y sí, claro, haremos una carta, empezaremos con, el año pasado empezamos a hacer con los platos de cuchara diarios y la carta, lo que es la carta no la cambiaremos, pero sí vamos a meter muchas sugerencias, muchas cosas nuevas y mucho producto de temporada. Está genial, bueno, porque siempre aquí es exquisito. Yo ya entrando y había ya personas ya que estaban aquí disfrutando de la gastronomía y se veían esos platos tan divinos, también presentados, con ese aroma, que eso sí nos lo podemos transmitir, es el aroma que desprende de esos platos, todo cocinado, con el alma, con el corazón, producto de aquí del Mediterráneo, fresco, es que lo hacéis genial. Vosotros, tú mismo vas al mercado a veces, ¿no? Sí, hombre, yo voy mucho, yo voy mucho. Para nosotros es muy importante, tener una buena materia prima y poder dar a nuestros clientes lo mejor es imprescindible. O sea, nosotros mimamos mucho el producto, buscamos siempre lo mejor, cada cosa en su tiempo, o sea, queremos los productos de temporada, o sea, los tomates en verano, los pimientos en verano, los espárragos ahora, las alubias ahora, y lo mimamos mucho. Y claro, un producto como ese necesita mucho cariño, necesita muchísimo cariño y dedicación, y por eso es imprescindible. Sabemos, y gracias a Dios, mi equipo me apoya y piensa como yo y siente devoción por su trabajo y por el producto que hace, entonces eso me ayuda mucho. Si no fuera por mi equipo, yo no, solo no podría. Es demasiado trabajo para mí. Esa unión, gracias a esa fuerza de seguir adelante, luchando por los negocios, y que, bueno, te doy la enhorabuena por ello. Vamos a recordar dirección y teléfono para la persona que quiera más información o reservar y que sepan dónde ubicarse. Muy bien, pues estamos en Estepona, estamos en la Proceta Ortiz número 10, muy cerquita del parking, justo en la salida del central del parking, la primera salida estamos ahí justo. Y abrimos todos los días menos los miércoles, y estamos esperando, espero que vengáis, que os guste, y me la haremos lo más posible. El teléfono es el 951-703-317, o el 636-19-27-38. Para lo que queráis, cuando queráis, estamos 24 horas disponibles. Pues, Abrazas de Alberto, aquí en Estepona, que es una ciudad preciosa, y además de poder visitar esta ciudad, luego sentarse aquí a comer de lujo en este restaurante, que es único, especializado en estas carnes a las brasas, por eso su nombre, y que siempre lo vamos a recomendar, porque nos encanta. Bueno, ¿con qué no vas a delitar hoy, Ángel? ¿Qué tienes preparado? Pues, si te estoy sincero, no lo tengo todavía. Vas a sorprender, ¿qué es la sorpresa? Voy a improvisar, tengo que daros algo diferente a lo que dió la última vez, pero vamos, seguro que os va a gustar. Seguro que os va a gustar, os voy a dar una buena carne, y os quiero sorprender con las entradas. Quiero que sea una sorpresa, y quiero que poquito a poquito lo vayáis viendo, y que intentéis sorprenderos. Bueno, queridos oyentes, os lo cuento, ¿vale? Luego, ¿eh? Primero vamos a disfrutar, y luego os cuento, ¿eh? Para que vayáis tomando nota. Muchas gracias, y nos apuntamos el día 6 para esta catamaridad, que va a ser única aquí en la Brasa de Alberto. Gracias por atendernos, Ángel, por dedicarnos tu tiempo, dejar todo para estar aquí con nosotros un ratito. Bueno, de verdad que te lo agradezco. Nada, lo dejo ya vosotros, para mí es un verdadero placer, estoy aquí a vuestra disposición cuando vosotros queráis.